Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y estas marcas que estás viendo en la calle de diferentes colores, están hechas por contratistas que están por hacer una nueva conexión, un nuevo tendido de cables, de cañerías, no lo sé si se acierta, pero sí es muy claro que acá hay una planificación. Planificación es lo mismo que tú debes tener en tu empresa, de la misma manera en que esta gente planifica cómo hacer una canaleta, dónde hacerla, cuándo hacerla, coordinan las actividades con otros gremios, con otras empresas, investigan para no romper otro caño, un cable, no cortar un servicio. De esa misma manera tú debes planificar las acciones de tu empresa, de esa manera vas a lograr una mayor efectividad, vas a poder adelantarte a los problemas y vas a conseguir una rentabilidad más alta, porque si tú piensas antes de ejecutar, las cosas van a salir mejor y con menor esfuerzo. Esto desde Manhattan, para más información sobre Gestión Empresarial Rentable, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas y nos vemos en otra oportunidad. Chau! Chau!